Vamos corazón Vámonos Betsy, ahora quien llevas Al dientón Le encargaron un peluche Y va a llevar a este dientoncito Nada más que todavía trae sueño Híjole Betsy Está bien bonito el día Buenos días para todos ustedes Lo vas a tumbar mami Pobrecito Vámonos Ya lo tumbaste Mami no te pones molestando Oye lo vas a ensuciar, vente Ay que cosa tan chula Dios te bendiga madre Te portas bien Cuídate, te quiero mucho Gracias Hola como están Espero que se encuentren bien El día de hoy ya es lunes por aquí Ya empezamos con el inicio de la semana Ahorita acabo de lavar estos trastecitos que tenía No eran muchos Pero dije antes de irme de la casa Quiero lavarlos Les mostré en Instagram La bonita vista que tengo aquí en mi ventana Estas botitas me acompañan el día de hoy aquí Todavía las flores están bien bonitas Fue del cumpleaños de mi mamá La decoración que usé Y algunas botitas ya que no tenga flores Las voy a guardar Entonces solo las puse ahí para Mientras las florecitas Pues se mueren Porque pues ustedes saben que no duran Para siempre Este color Me encanta Me encanta Ahorita para la primavera Y voy a abrirle porquita la ventana Casi no abro esta ventana Porque veo nada más la casa de enseguida La abro solamente cuando tengo plantitas o así Aquí ya tengo estos trastecitos que lavé Saqué este paquete de chuletas Nos sobró del cumpleaños de mi mamá Y las voy a hacer así para terminárnoslas Y también me alisté porque tengo que ir a la comida Ya en mi refrigerador le faltan varias cosas Voy yo creo que algo cerca de aquí de la casa Porque tengo cita a la una de la tarde Entonces tengo que tener tiempo para regresar Y guardar las cosas que se echen a perder Mi esposo me va a acompañar el día de hoy Él no se encuentra ahorita aquí en la casa Entonces ya cuando sea casi las 12 Nos vamos a juntar aquí Y de aquí nos vamos Pero sí quería dejar un poquito organizada aquí mi cocina Ya más o menos la dejé acomodadita Estas decoraciones las acabo de encontrar Entonces las puse aquí Para ver dónde les buscamos un mejor lugar Hubiera querido hacer una lista de lo que necesito Pero el tiempo lo tengo muy corto Entonces me voy a ir así Solamente voy a checar el refrigerador Que es lo que me falta Y ya nada más acomodo un poquito aquí la sala Los cojines y me voy El día de hoy va a ser un poco ocupado para mí Ya estoy lista Ya terminé con una registración que tenía que hacer Ahora sí nos vamos para la tienda Me queda aproximadamente una hora para hacer mis compras No voy a traer tanta tanta comida Pero sí necesitamos muchas cosas como para el desayuno No tenemos leche, huevo Y algunas verduras como tomate Tomatillo, jalapeño Y bueno pues ustedes me van a acompañar el día de hoy ¡Gracias! 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 Voy a llevar este orgánico Este trae prebióticos por 4 dólares Vamos a llevar leche para Pepsi Esta de aquí Voy a llevar esta carne para hacer unas hamburguesas en casa Esta está bien rica porque es de carne de steak Entonces salen sabrosas Ahorita la carne para la carne buena El trozo está bien caro Miren casi 20 dólares Está carriñoso, carriñoso, carriñoso Vamos a llevar una para hacer un día de estos El otro paquete era porque es Angus Es más carito Y aquí lo tienen, bueno pues como quieran Está 16 Necesito milanesa Oh aquí está la milanesa Esta de aquí me voy a llevar Este pollito nos gusta mucho dorado Doradito o asado Está bien bueno Me hace falta Wipes Wipes para la casa Que ya se nos acabaron Para lavar creo que sí tengo en la casa Todavía me queda suavitel Jabón Me gusta mucho limpiar Ya sea el zinc de la cocina O los lavamanos del baño con vinagre Y ahorita está a 2.48 Me voy a llevar uno Tienen painoso como si fuera fabuloso Pero me gusta mucho este a mí Este me gusta más A ver si encuentro algo para Limpiar el granito No sé que no van a tener Aquí está enfrente de mí Yo creo que me lo voy a llevar Porque sí le hace falta una Una buena limpiada Por mientras voy a estar llevando Estas wipes Porque necesitamos mucho Mientras voy al Costco Voy a llevar esta Espagueti que no sea delgadito Que sea regular Estoy bien desacostumbrada de la guarna Porque casi no vengo a comprar la comida aquí ¿Se han fijado que ya no han sacado La salsa saracha? ¿En qué fue? En HIV Miré que nada más te puedes llevar una Y ni había Y miren aquí está diferente Ya probé esta No nos gustó Está esta Saracha Pero ya no la tienen Está raro Miren este aceitito Spicy saracha Ay que rica estar esta Ya tengo hambre Oigan Vamos a llevarnos unos jalapeños Que ya se me terminaron Estos de aquí Miren esta salsa verde de aguacate No la había mirado Uy es de vidrio Uy está peligrosa Se me antoja Se me antoja un aguachile Con esa salsita Todo se me antoja ahorita Todo, todo, todo Ahora si tenían el café Miren Solamente O no si hay más para allá La otra vez que miren No tenían Café Colombia Un saludo para todos los de Colombia Venezuela España Les mandamos un saludo Especial de nuestra parte Chocolate Azúcar Azúcar que ya no tenemos en casa Azúcar Nos hacen falta cereales Nada más voy a llevar de estos Porque todavía nos quedan De la otra vez que compré Me llamó la atención este café Miren Juan Valdés Y este viene Creo que lo siembran en Colombia Si es de Colombia Colombian Ha de estar muy rico Comentenme por aquí Si alguien es de Colombia Que haya probado este café Música 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 Junto con mi esposa Ahora sí, vámonos Ya llegamos aquí a la clínica Llegamos a tiempo Cinco minutos antes de mi cita Creo que tenemos que llenar papeles y todo eso Nos salimos de la clínica y ni miré al doctor Estuvimos ahí por dos horas Mi doctor primario Es una clínica de tipo emergencias Es la que la aseguranza me dio Y nombré Todavía era hora que el doctor no entraba Le dije, mi esposo, vámonos Porque la niña está en la escuela Y tenemos que recogerla Y bueno, pues Ya nos vamos para la casa Vamos a pasar primero por Betsabe Y luego ya nos vamos para la casa Perdimos nuestras dos horas Aquí Como quiera, el miércoles tengo cita con mi ginecólogo Voy a decirle que me haga otro Haz lo que hubiera hecho desde el principio Me hubiera hecho otras referencias Hola, Betsy Bye, gracias ¿Quién te puso glitter aquí? Mi amiga ¿Tu amiga? ¡Qué guapetona! Estás el día de hoy, Betsy ¿Te puso bien bonita tu amiguita? ¿Tu papá te lo echó de ver? Mira ¿A dónde? ¿A dónde se lo pusieron, Neri? Aquí ¿Sí te puso, mami? Ah, sí Ya te miré Ella también ¿Ella también? Ay, mi mamá Tan bella Siéntate, mami Ponte tu cinto Ya nos vamos Ya lleva este conejo ¿Qué le hicieron? Ahorita que llegamos aquí a la casa Mi esposo va a amarrar estas Que son tres hojitas Se doblaron estas tres hojitas con el viento Mi esposo quiere ver si se llegan a componer Es que hubo mucho viento hace como ¿Qué sería? ¿El martes? ¿Una semana? Y miren cómo se... Cómo se cayeron Esperamos que eso le ayude Ojalá que sí pueda Aquí tengo estos muslos Es sin la piel y el hueso Miren, así los compré Y tengo chuletas también Es lo que vamos a estar haciendo Ahorita voy a poner el adobo Para darles un poquito de sabor Vamos a aprovechar de este lindo día que está Miren qué bonito día Está hermoso Creo que el asador ya está Sí, ya está Lo limpié bastante con Estas cebollas Creo que ya está listo Qué rápido nos hicimos una parrillada Así express El pollito ya casi está Tiene muy buen sabor Puse tortillas Las chuletas son bien rápidas Rápido de asarse Entonces Ya casi estamos listos para cenar Por acá mi Betsy se preparó el guacamole ¿Verdad mami? ¿Qué le hiciste? Limón y sal Limón y sal Ok Como no tengo sal aquí Le puso Goyado Poquito ¿Me haces poquito? Poquito más Le hace falta poquitito más Más, 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 más Dale, dale, dale Ahí está Listo ¿Verdad? Betsy andas armada Y nada Que no fuiste a la guerra Pues a la guerra De natación ¿No fuiste? ¿No te metiste el ángulo? ¿Cuál guerra? Ay, mi madre Te miras hermosa con morado ¿No me lo vayas a tirar? No Y mi esposo por allá anda viendo Cómo arreglarlo ¿Tú quieres ser una abuelota? No, mami, no Ándale, que por andar de chismosa Por allá se me andan quemando las tortillas Mira Ya andan Más para allá que para acá Ya nada más el pollito lo dejo así en bajito Bajito para que se alcance a A cocinar bien Después de un rato Ya estamos aquí A punto de comer Una rica comida Una cena Mientras estaba la comida Me puse aquí a arreglar ahí Las hojas de las palmas Las ramas Con el viento se quebraron Bueno Se bajaron Porque ahí están quebradas Pero ojalá si se salven Las amarré ahí con unos Amarres Para que quede mejor Miren Esa que está aquí Se está secando Pero hasta que no esté bien seca Se la voy a cortar Pero por lo pronto Ya quedó mejor de como estaba Estaba colgando Muy para abajo Ya le servía a mi esposo Le puse una chuleta Un pollito Aguacate Nosotros ya andamos aquí Recogiendo las cosas de la cena Estuvo bien bonita la tarde La cena muy deliciosa Y bueno Estamos listos ya para Darnos un baño Descansar Y aprovechando aquí el momento Quiero mandarle un saludo A la señora Edith Que me la encontré En la ROS El otro día Y no pude mandarle el saludo También a Nancy Me la encontré también Ahí mismo en la ROS Y aquí entonces Teníamos que mandarle saludos Mi esposo tenía Anotado aquí Un saludo para Angélica Pérez De Argentina Y su hija Luisina Que cumplió años El 25 de febrero Cumple 11 años Muchas bendiciones Para su niña Que el señor la bendiga Y le dé muchos años más De vida Hoy mientras andaba en la tienda Les mandé saludo Creo que a las personas Que eran de Colombia Y España Les mando un fuerte saludo Y muchas gracias Por acompañarnos aquí también Viendo nuestros videos Desde muy 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 lejos También Araceli De Zacatecas Yo sé que es difícil Mandarle saludos a todos Pero cuando pueda Este vamos a agarrar Unos mensajitos por ahí Y mandárselos a ustedes Y quiero procurar En cada video Mandar un saludo A diferentes países Hoy toco España Y Colombia Son para ustedes Entonces Muchas gracias Muchas gracias a todos Ustedes que nos acompañan Y bueno Yo creo que aquí va a terminar El vlog El día de hoy No pude grabar mucho Esta ida con el doctor Me quitó mucho tiempo Demasiado tiempo Y fue nuestra peor experiencia En un doctor No pude agarrar Lo que andaba buscando Un saludo para la señora De Tampico, Tamaulipas Que nos pidió Que le mandáramos saludos A sus hermanos Que viven aquí En Dallas, Texas Que tiene 15 años Que no se miran Muchos saludos Para sus hermanos Que están aquí Ella les manda saludos Desde Tampico, Tamaulipas Y nosotros les mandamos También saludos Para todos ellos Y para usted también Aquí no aparece Su nombre de usted Pero usted sabe quién es Muchos saludos Buenos días Mi Betsy viene bien guapa El día de hoy ¿Verdad que sí, madre? Ya vamos tarde Va con su traje de Moana Ay, qué hermosa A ver, ¿cuánto, mami, de enfrente? Ándale Ahí, quédate, quédate Porque está oscuro Mira, hermosa esta nena El día de hoy Vamos, corazón ¿Nezco? Quiere verse y verse Te miras bien chula Vámonos Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien El día de hoy por la mañana Tengo cita con mi ginecólogo Y hace ratito que acabo de llegar Solo que estaba alistando todas mis cosas En la mañana andaba bien apurado Porque pues está bien cerquita Desde cuando dejo a mi niña a la escuela Entonces llegué Me metí a bañar Me alisté Vámonos Esta cita que tenga con el ginecólogo Es solamente el chequeo anual Que tenemos las mujeres cada año Esperemos que todo salga muy bien Y bueno, yo creo que va a ser rápido Casi aquí en esta clínica No tardo mucho Solo que sea como un ultrasonido O algo a veces Sí tardo un poquito Pero me gusta Me gusta mucho aquí Porque salgo bien, bien rápido Vamos a entrar Porque ya faltan dos minutos Batallé mucho para encontrar estacionamiento Les hace falta un lugar más grande aquí Pero lo bueno que salió alguien y ya Me dejaron el lugar Ya estamos aquí adentro en el cuarto Vamos a esperar ya nada más a la doctora No me dieron batita todavía Yo creo que ahorita que vengan Ya me trajeron la batita Es que se me hace que tienen muchas Muchas pitas Y están un poquito atrasadas Pero ya está bien Vamos a cambiar Estas batitas dan mucho frío Ya estoy más que lista Vamos a esperar A que venga la doctora Quiero el botecito este Para hacer el pez de helado Ah sí Para la alberca ¡Qué chiquito! Está bonito Cuesta $2.88 Lo voy a llevar ¿Cuánto cuesta? ¿$2.88? Está bien Ahorita después de mi cita Vine a acompañar aquí a mi esposo A la Condipo Necesito comprar algunas cosas Anda revisando este líquido Que quiere para las ¿Son para las plantitas, no Ari? Toda la mala hierba que sale en el zacate Ya le eché ese día Pero ¿Todavía? No sé si ese líquido No está tan fuerte Porque no se mira que Que hizo efecto Mucho Y aquí lo compró Creo que No, lo compró en Walmart En Walmart lo compró Hay de varios colores Mira, este es en San Agustín No, este es el que compré ¿Este es el que compraste? Pues puede ser que sea nada más para eso O te deberías esperar A ver cómo funciona Apenas se lo echaste Es que mi esposo quiere el efecto Rápido De voladita Mira, estos son para los chochitos Muchas personas no conocen No conocen los que es chochitos Pero son todos estos insectos Miren Jucarachas Uy, qué feas Mi esposo vino a buscar pintura Para la casa de mi suegro Que le hace falta a mi papá ¿Qué le faltaba a mi papá? ¿Eres de aparte de arriba o de abajo? ¿La pintura? Toda la pared Ya ven que primero pintan como el primer Pero ahorita vamos a ir a la casa de mis suegros Para dejar la pintura Para que mi papá pueda seguir mañana trabajando Ahí les damos un tour Cómo va quedando Ya tengo desde la última vez que fui Que no la miro Así ha de mirar bien diferente ahorita Ahorita ya va a ir el señor a agarrar la pintura Ahí la preparan Y luego la baten en estas máquinas Ya encontró la solución el señor Van a ir a buscar La encontré yo la solución Bueno, tú la encontraste Le diste esa idea, ¿verdad? Sí, le dije que me hiciera cinco galoncitos Que viene siendo lo mismo Cinco galones Lo bueno Ojalá que sea El mismo precio Pero de cinco galones Y anda mirando por allá Quién sabe si lo encontraría ¡Nos vemos! ¡Vamos! 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 ¿Sí las encontraste? ¡Qué bueno que ya las encontraste! ¡Así no tienes que andar buscando! ¡No, no, no! ¡Ya está! ¡Mira! ¡Llegando tú y la pintura ya está lista! ¡Sí, sí! ¡Ustedes tienen buen tiempo! ¡Gracias! ¡Bien! ¿Esto es lo mismo? ¡Sí, lo mismo! Yo no sabía que el señor hablaba español el que revuelve la pintura ¡Ajá! Y luego cuando te dije ¡Ajá! Cuando te dije ¡Llegaste a tiempo! La pintura también ya estuvo ¡Ajá! Me torcí hace un ratito ¡Híjole! ¿Con qué te torciste? Con las patricianas yo creo Tú seguido te andas torciendo Sí, sí caben Mi suegro le pidió a mi esposo que fuera a grabar poquito en la casa Llegó porque tiene ganas de verlo Ya cuando llegue él, él les va a dar un un tour completo yo sé que les va a gustar bastante Llegamos aquí a la casa de mis suegros y al entrar yo pude ver la diferencia cómo se miraba cuánta luz tenía el comedor bastante esto no es la pintura ni el primer esta es sólo la textura para mí se miraba bien bonito La parte de arriba de las escaleras todavía no está pintado es la pintura que tenía la pared anteriormente esa le falta su textura y su pintura hacia arriba de las escaleras quedó bien bonito pintado lo que es color blanco la madera las puertas también eran de color madera las pintó mi papá quiero mostrar este mueble se miraba muy oscuro en el color de la madera y ahorita se mira hermoso en persona todavía se mira más bonito solo les quería compartir un poquito de los avances estaba un señor dando una estimación aquí para la casa de mi suegro y este es para el piso entonces pues se alarga de aquí que platican de precios de material de todo eso le digo a mi esposo ándale Betsy es unos 3.28 pero si, si la hacemos ella sale hasta las 3.45 siempre que la recojo yo salgo de ahí hasta las 4 de toda la fila que hacemos y vamos a recoger a mi niña y vamos a preparar cena para el día de hoy dio un cambio bien grande al entrar a la casa de mi suegro y yo pensé que era la pintura que ella había pintado y dice mira bien bonito y dice papá que no estoy esto todavía le falta y le digo wow para mí ya está bien bonito la pared que hizo tu papá no es el primer es la textura que puso ayer y yo se me decía que era la pintura textura no es una gran diferencia a la textura que tenía antes la miré por el cuarto de tus papás mira bien bonito yo sé que cuando vengan mis suegros les va a gustar bastante el mueble y un cambio wow bien bonito y viene Moana miren era la muchacha está vestida ay mi Moana hola madre gracias les gustó tu vestuario si ay mi chula había un niño de prín que también tenía si de Moana te miras bien bonita no tienes calor con tu pelo no no ponte el cinto ahorita Betsy me anda ayudando aquí a acomodar estas sabritas ¿cuánto te falta? hay 5 de estas 5 de esas mami ya están ahí te faltan estas mamá si tomas una más para esta ahí ajá ahí donde sea ajá ándale aquí mira ya Betsy por aquí ya terminó ella ya acomodó las sabritas ahora sí mami ciérrale ay no cierra ahí está y esto pues ya va a la basura ando sacando todo lo que es basura reciclaje porque mañana pasa ahorita voy a preparar aquí una pasta así rapidito una pasta roja aquí tengo el espagueti tengo el agua ya casi para que hierva para ponérsela mamá andaba ahorita en el cosco y así iba a venir le dije tráete un pollito rostizado de ahí tengo también este aguacate para acompañar unos taquitos de pollo con aguacate y una pasta enseguida esa va a ser nuestra cena del día de hoy un poquito más sencilla sin tener que cocinar tanto ese espagueti nos encanta mucho lo que es el verde y ese rojo a Betsy le encantan entonces vamos a cenar muy rico si Dios quiere lo que va a llevar esta pasta va a ser la mitad del cream cheese que es el queso crema yo coqué una latita de leche poquita crema crema agria una rebanadita de cebolla esto todo lo voy a moler con tres tomates que los voy a cocer y esa va a ser la salsa voy a agregar mantequilla también ya cuando la vaya a guisar vamos a ver qué tal sale ya le puse el pedacito de cebolla bien pequeño solo para que le de sabor ya nada faltan los tomates y consomé de tomate aquí está el pollito rostizado ya esperando para destasarlo y las tortillas miren qué rica salió la pasta bien cremosita fue un invento pero vamos a ver qué tal aunque Betsy es la que debería ser el macho ajá gracias tenemos unos vestidos tan hermosos que se le van a ver a Betsy los ojos mal oh ya ándale Betsy a los papás le gustaron para Betsy el primer miércoles del mes tenemos un servicio que es dedicado para misiones y los niños colectan moneditas y estas moneditas son de mucha ayuda para los misioneros en México llegamos de la iglesia y aquí mi compañero mi esposo Erick se puso a tostar ¿cuántos panes? ya llevo cuatro ¿cuatro? híjole ¿le vas pusiste mermelada? sí esta esta de aquí orgánica esa la acabo de comprar por cierto tengo mi despensa todavía ahí es que necesito arreglar mi despensa porque aquí tengo todo lo que compré no es mucho pero necesito organizarla bien el otro día le di desayuno avena con este pan y le encantó entonces se le antojó Betsy tiene que acabar su tarea ese café está muy rico este es? ajá ese ¿quieres una cuchara? está mucho volumen luego de la América contra las chivas chivas contra América va perdiendo las chivas híjole ¿a quién le vas? a ni uno de los dos pero a mí me gusta mirarlos ah bueno pues está bien le gusta el fútbol ¿verdad? sí a él le encanta y este ahorita andaba moviendo las sillas puse aquella ya porque quería aspirar mi carpeta andaba en un plan de limpieza para que mañana no amanezca muy sucio quiero este guardar también los trastes que lavé hace ratito antes de irnos a la iglesia me puse a lavar sartenes platos lo de la cena y así en la mañana no tengo mucho trabajo barrer aquí ya limpie la sala a mí por lo regular me gusta tener limpio como la sala el comedor y la cocina porque es lo primerito que se ve cuando entran entonces me gusta si quiere esta parte de aquí ¿qué tal el café? bien negro se me dice le eché yo creo de más es que saben qué yo siempre le preparo su café y cuando él se lo prepara si no es que le echa mucho café le pone bastante azúcar a mi esposo no le gusta la leche líquida que uso yo para el café yo natural el natural así el cafecito negro con el azúcar nada más que le echo azúcar pues no quiere ni leche de cartón no? así le gusta él o si es cierto no puede tomar leche y luego a ver luego me gusta meterle el pan que delicia está rico a ver cómo está tu café miren así negrito creo que sí le echaste mucho café Eri híjole ¿qué es esta cucharita? está mucho ¿cuántas le echaste de esas? unas dos bueno no está tan mal yo también me voy a preparar un café saben que yo llevo una botella de estas y la mitad espero antes de acostarme terminármela necesito tomar mucha agua ojalá que en la noche no estés levantándote cada rato sí pues eso también por eso no me gusta tomar mucha agua ya al último como era que nos vamos a acostar todavía me falta que hacer entonces yo creo que sí lo termino Betsy ¿a dónde encontró el trébol de cuatro hojas Betsy? en el jardín de su vecino ay mi madre colorea un círculo cada vez que has leído el cuento esta vez lo leíste solo una vez y pudiste contestar muy bien solamente colorea una vez la otra sí leíste dos veces para entender bien el otro sí hay que colorea dos bolitas Betsy llegó haciendo tarea porque se le olvidó hacerla cuando llegó de la escuela pero ya nada más un círculo les quería mencionar esta mermelada se la recomiendo mucho no está dulce como las otras regulares y estaba revisando que solamente tiene 30 calorías y no tiene tanta azúcar sí tiene pero no como otras y me gustó bastante trae la fruta como las arándanos son arándanos blueberries se sienten miren están como disecados no sé cómo pero están bien ricos ay bueno mami y lo estoy acompañando con un cafecito le puse también mantequilla esta es la que uso yo y para mi café estoy usando esta cremita esta cremita lo que me gusta es que tiene muy poquitos ingredientes y no contiene el carregen carregen eso que da como cáncer puedes hacer muy muy dañino para tu salud pero no estoy seguro de esta necesito investigarla pero tiene más poquitos ingredientes que otros Betsy cenó pollo del que sobró de la cena llegó con hambre y ya nada más para que acabe su tarea y se vaya se vaya a dormir la primera historia tiene que colorear dos veces si porque se la leíste dos veces esa mami también y otro color listo las dos historias que le leyó mi esposo son en español pon tu nombre Betsy tiene sus clases en español solamente temáticas mami que tienes en inglés ahorita está truén y truén el cielo unos relampagotes Ya está llena bien fuerte el agua qué bonito ojalá que así esté lloviendo varias horas para dormir bien a gusto Y me encanta la lluvia y este ruido Gracias Dios mío por esta lluvia Y esta linda noche Que descansen ¡Suscríbete al canal!